Música Está lleno de esperanza, sin temas de vacío, y su alma no me gusta, no nos ponemos allá. Música Que haremos al mundo, de su aboridad, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, Música Que haremos al mundo, de su aboridad, somos el pueblo de Dios, Música Y su bendición, para ganarnos con él, y que te sigo creer, Y que haremos su gloria, a cada pueblo y nación, Música Y que haremos su gloria, a cada pueblo y nación, Música 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 Música